Hey, ¿qué onda todos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo es que los espíritus de la oscuridad se mueven a través de la tecnología, ¿ok? Esto es algo que yo ya sabía, o sea, siempre, desde que abrí el canal de YouTube yo ya sabía que esto pasaba y ya me habían dicho, pero, pero, ¿me pasó vivirlo? O sea, les voy a contar algo que me sucedió con la página web, yo tengo una página web fuera de aquí, del YouTube. Les voy a contar acerca de cosas que sucedieron estos meses en mi vida. Miren, desde que yo abrí el canal de YouTube, todo mundo en mi vida me dijo que no hablara de ciertas cosas, que me cuidara un chorro. No, no saben, un chorro de personas. Yo al principio pensaba que eran supersticiosos, la verdad, la verdad. Yo al principio pensaba que nomás estaban siendo supersticiosos y que no me iba a pasar nada porque se me hacía incoyente. Yo decía, ay, pero yo nomás leo las cartas, que, o sea, y soy una chavilla así de torreón, nadie sabe qué es torreón. Se me hacía bien incoyente que alguien me fuera como que a molestar. Pero bueno, pasa el tiempo y cada vez mi canal se va haciendo más fuerte, o sea, más, como con información más densa, y fui revelando misterios también más pesados y misterios que yo sé que a la gente no le gusta que revele, como el rollo de que la piedra filosofal es el corazón o que el arca de la alianza es la glándula pineal y es el trono de los dioses, que es como el vehículo para navegar a través de las estrellas, es mediante la glándula pineal, ¿verdad? Fui revelando así como cosas que, la verdad, yo creo que es imperativo hablar de esto. Es que, miren, los malos ya saben, nosotros no sabemos nada. Entonces, pues, ¿ya qué? Yo lo veo así como... Aparte no lo estoy revelando, todos estos misterios están en libros que puedes comprar en Amazon Prime. O sea, no se están escondiendo, tampoco como que estoy haciendo qué. Pero bueno, total, me decían todo el tiempo que me cuidara y no sé qué. Y bueno, ya yo, este... Hay una frase de unos libros que me gustan en donde el ser canalizado dice de que a los voluntarios cósmicos que entran a la Tierra los podemos describir o los podemos ver como almas o muy valientes o muy ingenuos. Y me encanta esa frase desde que la leí y yo sentía así como... No sé más de qué soy yo. De que no sé cuál soy. No sé si soy valiente o ingenua o de que las dos cosas. Pero bueno. Bueno, total, ya. Yo hice el canal y hablé mis cosas y todo. Hace como dos meses subí un video hablando, desenmascarando un par de brucos oscuros, ¿verdad? A Janina Tomasini y Alfredo Sánchez. Y desde entonces he tenido unos problemas técnicos así. Nivel... Nivel demonio, literal. Así, nivel demonio, algo indescriptible algo que, literal, mis programadores... Yo tengo dos programadores diferentes, el que me hizo la página pasada y los de la nueva. Aparte son equipos, no son... O sea, son equipos de programadores. Así estaban de que, pues, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? O sea, todo... Una locura, una locura. Pero bueno. Desde que yo subí ese video, Janina bajó el video, ¿verdad? Después de eso empecé a tener como muchos... Muchas personas tratando de meterse como a mis cuentas, a mis redes, inclusive al canal de YouTube, a los mails y así. Y, pues, yo sé por qué Instagram te manda... Te manda... O sea, te escribe de que... ¿Quieres cambiar la contraseña? Aquí dice que alguien quiere cambiar tu contraseña. ¿Quieres cambiar la contraseña? Y si le das click, pues, como que... Lo que me explicaron es que así es como te pueden, como que robar las cuentas o algo así. Bueno, total, eso todo el tiempo. Y luego, de repente, la página web se empezó a hacer lenta. Lenta y pesada. Había videos que yo no podía subir. Los que están en la página web saben. Había unos videos que llegaban al minuto. Este... X minuto y ya no se cargaba, ya no se subía. De repente, me escribían preguntas en el... Tengo un buzón de preguntas y no llegaban las preguntas o me llegaban a la mitad o me llegaban como en código. Es otra cosa que no les conté. Me llegaba como unos y ceros y así como letras y puro código. No me llegaba la pregunta. Y así pasaron varias cosas. Entonces, empecé a mover todo para una nueva página web. Hacerlo con un... Ah, bueno, esto es algo que no les he dicho. Mi página web pasada, yo tenía mi propio hosting. Los que saben de página web, sí saben qué es eso y los que no. Es como el servidor, digámosle así. Este... Yo tenía mi propio hosting. O sea, no trabajé con un equipo o con el hosting de alguien más. Yo lo quise hacer todo individual porque yo sentía... Yo sé que voy a subir de que... Este... Cientos de videos hay en esa página con el tiempo, con los años, ¿verdad? Y a veces mis videos están pesadísimos y los que subía a la página web había unos de tres horas y media y así. Entonces... Entonces yo tenía mi propio hosting y compré el hosting más caro. Un hosting industrial, literal. Compré así el más caro y todo el rollo. Bueno, total. Pasa el tiempo y pasan así... Cosas técnicas tras cosas técnicas hasta que ya estoy generando una nueva página web diferente con otro método de todo diferente. Y en eso un día el hosting se me cae. Un día la página está así de que ya no te puedes ingresar, ya no te puedes meter a la página. Te salía como que no has pagado el hosting o algo así, como que sin conexión o algo así. Y yo le hablé, pues, a mi programador a que me ayudara. Efectivamente, habían movido manualmente, habían hecho una cancelación del hosting. Entonces, si te cancelan el hosting, es como la plataforma que te sostiene, o sea, como que tu trabajo, y se canceló la página. Entonces, hablamos a la compañía donde yo contraté el hosting, hablamos a la compañía y me dijeron que ellos no habían hecho nada y que no, que hubo una suspensión del hosting y de hecho tuve que volver a comprarlo, volver a pagarlo, ni siquiera lo pude como que reactivar o algo así. Cuando pasó esto, o sea, no vimos como ninguna, o sea, no se ve en el código que alguien haya entrado a la página. Yo no lo bajé. O sea, es como si, para los que no me entienden lo del hosting y así, yo nunca les entiendo, no los programados. Le echo muchas ganas, pero la verdad no entiendo la mitad de las cosas que me dicen. Es como si la página de YouTube se hubiera caído de un día, está así como que la bruja, ya está cancelado, ya no está la página. Y luego yo me meto y dicen, es que aquí dicen que tú la cerraste. Y yo, pero yo no cerré la página, obviamente no haría eso, ¿verdad? Entonces hablo a YouTube y YouTube me dicen de que, no, nosotros no fuimos, o sea, aquí parece que alguien lo cerró manualmente. Y nosotros así de, pero ya el programador está checando y dice, no hay ingreso a la página. No hay ingreso. O sea, él puede ver cuándo se han ingresado porque hay un código que marca el ingreso. No ha habido ingreso a la página. Entonces la tumbaron como eléctricamente. O sea, como el etérico mediante electricidad o algo así. Pero la suspendieron. Tumbaron la página. Sin que nadie lo tocara ni nadie se metiera o hiciera algo. Entonces, ya hace cuenta yo ya tenía la otra página lista. ¿Verdad? Gracias a Dios. Ya la tenía lista, solo tenía que ponerle el dominio. Y ya pasaron dos días en donde yo estaba así en shock. Y yo no sabía qué significaba eso. No sé si se pierde el hosting, se pierden todos los usuarios. Que no importa empezar de cero, pero sí importa porque había una suscripción de por medio, ¿verdad? Entonces era de que ahora como los contactos y no sé quién es. O sea, un rollo. Total, ya pasé la nueva como la nueva página. Le compré seguridad. No tiene así. Está todo bien. Todo súper. Otro método de pago. Todo diferente. Al día siguiente, hace cuenta que ya les digo ya está la página por fin. Y me hago la mesa así de que todo está bien. Ustedes no se preocupen, pero hay otro método de pago, ¿ok? Y luego, al día siguiente en la mañana, pum, otro strike en mi página de un video que yo subí hace casi cuatro años. Casualmente, casualmente ahorita es cuando me ponen el strike. Cuando ya no se pueden meter a la página pasada de que pues dejé cancelar el hosting porque ya ni lo uso, ¿verdad? Estoy haciendo otra cosa. Casualmente ahorita entra el strike. Estos seres, o sea, hay varios libros que les presenté hace, como ayer les subí un video de libros que recomiendo y así. La idea es que cuando todo se está sosteniendo mediante mediante programación, hay seres, o sea, ni siquiera los veo como espíritus o espectros, genuinamente creo que son como que los grises o reptilianos o seres un poquito más tecnológicos. ¿Qué ellos pueden hacer? ¿Qué ellos pueden meterse? Ellos tienen acceso a estas cuentas. Ellos, o sea, todo es uno y ceros y está como en una especie de nube abstracta, así como en el sistema. Entonces, ellos pueden meterse y moverte cosas y cancelarte y quitarte y mover esto y mandar y todo eso lo pueden hacer, ¿verdad? Porque le contaba una amiga y ella pensaba que eran como espíritus y me dijo, te voy a limpiar toda tu casa, te voy a ir con hierbas a limpiarla y yo, yo creo que lo hizo una nave espacial, o sea, no quiero sonar así súper, de qué teoría de conspiración, pero, güey, es que este rollo es de computadoras, este rollo es de un hacker, no creo que haya sido un hacker aquí en la Tierra, digámoslo así, porque les digo que el programador veía el sistema y me decía, no hay modo de entrada, nadie entró, o sea, yo lo veo, esto fue externo, cambiaron el código así como si hicieran un copy-paste de no sé dónde. Bueno, miren, esto es sólo como un anuncio pues para contarles así lo que pasó, también para ustedes de que tengan, o sea, que se compren como alguna especie de seguridad, de seguridad en línea o que hagan eso de las contraseñas en Instagram y todo eso, esas contraseñas donde te piden códigos de seguridad, y ahorita yo tengo tres, dos pasos de verificación, no sé qué tantas cosas le puse, ¿verdad? Ya voy a hacer la cuenta, o sea, me dijeron tanto que hiciera la cuenta de respaldo del canal que una parte de mí ya está así de que ya que se lo lleven, no me importa, pero bueno, le voy a hacer la cuenta de respaldo, es solamente un anuncio al público así de que sí pasa, obviamente yo sabía que sí pasaba, sólo se me hace bien loco, así se me hace bien fuerte y bien interesante que me esté pasando a mí, o sea, yo me siento bien, bien mortal, me siento bien, bien normal, me siento como una chavilla, así que me verían en la calle y me verían, no sé, así, haciendo cosas normales de personas del mundo, o sea, no, nomás están como sí, no sé, es que, miren, yo siento que esto es lo que pasó, yo le pegué a una red de narcotráfico, de narcotráfico de medicina holística aquí en México y nadie está hablando de esto, ¿verdad? o sea, ahí así de repente hay gente que habla acerca del LGBTI, de repente hay gente que habla acerca de esto está mal, esto está y así, ¿verdad? Pero nadie está hablando acerca del narcotráfico que traen los facilitadores de medicina holística, yo no más puedo hablar de México, ¿verdad? No sé cómo están las cosas en Argentina o así, pero nadie está hablando acerca del derroche asqueroso que están haciendo en Tulum, nadie está hablando acerca de, tú vas a ese lugar de súper falsa luz y en las esquinas te venden, tú puedes escoger si quieres tachas o alguna otra droga así sintética, LCD o sapo o hongos y te lo venden así como si fuera, como si fueran gomitas o no sé, ya no sé qué están pensando, nadie está hablando de esta red de narcotráfico, todo el mundo pues lo presentamos, yo incluida como medicina sagrada, yo desperté por el sapo, yo desperté por esta medicina, ¿verdad? Pero también está ese aspecto de que si esta medicina cae en manos de brujos oscuros lo perturban, o sea, en manos de los brujos oscuros los átomos de la tierra se convierten en bombas nucleares y las verdades universales se convierten en mentiras, ellos todo como que se les hace vinagre en las manos inclusive la medicina sagrada de la tierra, entonces yo le pegué a esto, o sea, me di cuenta cuando choqué aquí con lo de Janina y Alfredo, me di cuenta que eso era lo que estaba viendo, o sea, es más allá que solamente sus fotos es más allá aquí hay algo bien oscuro bien feo estas personas perdidas los artistas fracasados están vendiendo medicina sagrada como si fueran son narcotraficantes y nada más están dejando a la gente en el viaje completamente así conjurados con espectros miren, vamos a hablar acerca de cómo funciona una red de bueno, en este caso de narcotráfico verdad, pero una red de movimientos de como secuaces del bajo astral o algo así la idea es que en el bajo astral miren en el alto astral vivimos hay una jerarquía angelical verdad entonces hay una especie como de pirámide de luz donde arriba está la fuente que sería el logos dios como le quieren decir y luego están los serafines y luego los querubines no están los querubines no me acuerdo primero y luego los tronos los dominios bla 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 así hasta que están los arcángeles los ángeles y luego la humanidad y cada vez están más fragmentados verdad pero la idea es que una pirámide de luz la singularidad o de arriba se cuenta que la luz sale de arriba hacia abajo y permea hacia todas las personas o sea el padre o la madre o el dios como lo quieras ver no es el que es el que manda luz hacia abajo o sea los ángeles nos ayudan a nosotros nosotros no tenemos por qué estarles dando luz a los ángeles es al contrario es como no ustedes pídeme cosas más bien o sea que si ellos nos dan luz a nosotros los arcángeles trabajan con ellos así no es una jerarquía y se ayudan en el bajo astral es igual un esquema piramidal pero el esquema piramidal satánico es donde la base nutre o llena o le da energía o le da luz al de arriba y luego el de arriba al de arriba y el de arriba hasta que hay como que un CEO o un jefe que tiene de que todo el dinero o algo así que tiene de que todas las herramientas que tiene todo el poder sobre todos los demás en la jerarquía angelical tienes libre albedrío te dejan hacer lo que tú quieras te dejan hasta perderte si quieres acá no acá es como que tienes amos no hay amor hay amos ok no hay como libre albedrío todo es como hace cuenta en la pirámide angelical te ves influenciado como por como por ángeles que tú vas como conjurando en tu cuerpo mediante trabajo álmico que hagas verdad y con el tiempo vas como conjurando personalidades y la idea es que las virtudes se ven como la justicia y es así que un abogado que anda defendiendo los derechos de las mujeres desamparadas o algo así y luego ves la compasión es infinita y ves mujeres que recogen así este niños de la calle o algo así verdad y vas conjurando arcángeles en tu cuerpo y te conviertes en un ángel estás ganando tus alas y estás ganando tu puesto en el trono junto a los reyes verdad te estás ganando tu corona de luz pero en la caída de conciencia en el esquema piramidal satánico la idea es que tú no tienes libre albedrío igual te ves influenciado por espíritus pero te te mueven de una forma o sea haz cuenta que es el titiritero son títeres y se mueven porque son adictos todos en la en la en la pirámide satánica tienen alguna especie de adicción o sea necesitan algo y hay un titiritero que se los da y por eso están ahí atorados entonces como funciona Yanina Alfredo todas estas personas todas estas personas voy a dar el ejemplo de del de la red de narcotráfico con medicinas holísticas ok como ellos funcionan es que hay espíritus de la sombra que necesitan lo que ellos quieren es materializarse aquí en la tierra necesitan cuerpos humanos porque no pueden trascender a través del túnel de la luz no pueden trascender a través del reino de la luna e irse a otras esferas planetarias y moverse y moverse a través de las esferas planetarias no se quedaron atorados en el astral y no quieren ir a la luz no quieren ir a la luz y vivir su juicio y no quieren irse de la tierra verdad entonces están en la atmósfera y están buscando cuerpos y están buscando personas este que donde habitar y que les den como energía por estar ahí alados un ejemplo bien obvio que siempre doy es el de la gula hace cuenta que este espíritu a veces posee a las personas que caen bajo esa tentación y se los puedes ver los puedes ver en el astral cargando como con un espíritu de la gula al lado que no se les separa porque mientras ellos comen cierta cosa que le gusta la gula la gula como por osmosis lo siente verdad y se alimenta entonces hay estos espíritus que necesitan habitar cuerpos humanos para poder seguir existiendo porque ellos no ellos no tienen chioprana verdad y tienen estos como como peones como peones que usan aquí en la tierra personas bien ingenuas que hicieron un contrato con el diablo que hicieron un contrato con estos espectros y hicieron como este o sea aceptaron conjurar abrirles puertas a estos demonios para conjurarlos en los cuerpos de las personas y que puedan entonces estos demonios vivir alrededor de ciertas personas verdad pero para que estos portales se abran para que todo esto funcione tienen que estar las personas aquí en la tierra como peones dándole medicina holística a las personas y abriendo los portales para estas para estos seres como diabólicos verdad maniáticos como los quieran ver entonces lo que ganan las personas aquí en la tierra es que les dan dinero verdad les dan es como vende sapo y ya te ses rico ya te puedes comprar esa casota que quieres comprar la casa que pusieron en instagram de que aquí estamos en nuestra casa no puedo creer que hizo eso pero bueno vende sapo o equis es un mundo que no está regulado nadie te va a pescar eres una te conviertes en una maestra espiritual eso es lo que vas a hacer te vas a el pueblo te va a bendecir te van a llamar maestra te van a mandar tanto amor ya están haciendo un contrato con el diablo porque no encontraron otra forma de hacer dinero porque no encontraron otra forma de hacer de hacer su presencia o su nombre válido ellos eran una vergüenza en su propio como círculo social llegaron varios amigos de ellos que los conocían de jóvenes y llegaron a decirme de que esos dos o sea los sacamos del grupo porque eran bien tóxicos el alfredo octava como un gay tóxico que era bien cizañoso y mentiroso y decía así como cosas de los demás bueno total estoy viendo el tema pero bueno ahora si es como ahora si mi nombre va a tener como un público voy a ser alabado ahora si voy a ser es un contrato con el diablo pero estas personas forman parte como de vendedores hace cuenta que son vendedores aquí en la tierra y hay una jerarquía satánica en la que ellos pertenecen pero si yo le pego así una de sus vendedoras más públicas porque ella está en todos los podcasts que te imagines o sea ella fue a todos lados hashtag personajes yanina hashtag yanina hashtag yo soy el maestro espiritual como es el maestro así a todos lados fue a todos los podcasts a todos lados habló así como una manía ella tiene más de 7 mil posts en instagram ni siquiera kim kardashian tiene tantos me metí porque quería ver dije quien más me puede imaginar que haya tantos posts ni siquiera kim kardashian tiene 7 mil posts eso es una manía o sea eso es desesperadamente quiero que me pegue el instagram quiero que me pegue en las redes sociales yo quiero estar por todo youtube yo quiero así que me escuchen todo esto que ella hizo ni siquiera creo que o sea creo que es un un acto desesperado de ella de ser como como coronada públicamente como una este ser coronada como la reina del sapo o algo así pero aparte creo que es porque este mismo como jefe que ella tiene este jefe etérico la está mandando a que haga estas cosas o sea les dan órdenes les digo que tienen amos y tienen como cuotas que cumplir o sea ella necesita abrir ciertos portales de que al mes o algo así y si no empiezan a los demonios como que a pegársele a ella y ya se va a poner así toda tensa y no va a saber qué es son estos demonios que están así como que me prometiste cuerpos o algo así o sea bueno total se me fue el hilo porque estamos hablando de esto que siento que le pegué a una red de narcotráfico de medicina holística no sé quiénes más serían como que los involucrados ¿verdad? podemos buscar como que entre los amigos de Yanina o las personas que están en su podcast las personas que van a su podcast y te dicen yo también vendo sapo y así y no pueden identificar que están hablando con una mujer que tiene posesiones demoníacas digo te ponen las mismas fotografías de los espectros en sus redes sociales ¿verdad? entonces ellos trabajan con la misma energía ellos están igual si fueron a su podcast ¿verdad? yo creo que ahí está esa red o sea le di a una de sus vendedoras de las vendedoras de estos de estos entes y luego estos entes pues trabajan en el etérico y trabajan así como que o sea pues como energía entonces se te van encima de y llegan unos testimonios bien fuertes a contarme así de cosas como de mala suerte que les pasaban después de ir a ver a Yanina no es mala suerte es que esta mujer te conjuró esos espectros con los seres con los que ella trabaja gente me decía de que de repente empecé a abrir a estos seres que tú le dices a Arlequines Lorena y yo de que yo no les digo así es un hombre esotérico así es un hombre de todos los tiempos la Arlequines es un arquetipo de conciencia ay Dios está bien está bien triste esta historia pero bueno no pasa nada nomás ya se me olvidó que yo está estábamos hablando de cómo trabajar a través de la tecnología este pues si ya este es un servicio verdad o sea que solo que sepan que esto pasa no se asusten la neta cuando yo estaba pensando de que esto es lo peor que me pueden hacer que me quiten el servidor pues compro otro o sea digo así es una flojera verdad si es una flojera lo del canal y así pero pues ay ni es nada no importa no me van a callar no por esto me voy a callar es más voy a hablar más que pensaron que iba a pasar o sea que pensaron que iba a pasar cuando Yanina me quitó el video que pensó que iba a pasar obviamente les iba a decir qué vergüenza qué vergüenza qué pena su vida yo creo que así es toda su vida ella tratando de arreglar las cosas y se le rompen así como que calle en vergüenza todo el tiempo cada vez que trata de arreglar las cosas bueno total ya ese es el video ya es todo lo que quería hablar tengo otros videos que hacerles así que los dejo para seguir grabando les mando mucha luz mucho amor hermanos este ya se puso buena la película véanlo así como que está muy interesante y ya no se asusten ni nada porque pues yo no estoy asustada a ustedes menos estoy sorprendida eso sí estoy sorprendida de que que me pase a mí siento siento como que yo que o algo así siento raro me siento un humano muy normal muy común no me siento tan no sé no sé está interesante pero bueno ya los dejo les mando un abrazo muy fuerte los vemos a la próxima